¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me quedo de una? ¿Y tú eres un aguado, güey? ¿Pero qué tomaste en la cervecería? Motosalén, obviamente. Obviamente. Porque con eso, no me inconsiento. O sea, estoy peda, pero estoy consciente. No me inconsiento. ¿Qué es inconscientizarse? Inconsciente es el verbo que te inconscientes. ¡Beme, ya! ¡Quiero vomitos! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Ya! ¡Beme! 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 ¿Por la ventana, Shati? No, no. ¿Qué hace, Bibi? ¡Bibi! 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 ¡No! O sea, o sea, es en serio. ¡Regresate, no! ¿A qué? Están burlando de mí. ¿Dónde tienes algo, güey? Están borrados de mí. ¿Qué están haciendo? Borrados de mí. ¿Qué? Este güey. ¿Y es Trapi? Este güey, el leo, el Trapi. ¿Regresate, no? ¿Yo? Ah, sí. Oye, ya, te quedas a dormir. Mañana tiene que... ¿Quién se queda a dormir aquí? Tú. No tienes clases. ¿Mañana? Yo solo. No, o sea, o sea, o sea. ¿Qué? Todos, güey. Ok. Te quedas aquí a dormir. A la verga. Te lo dije ya. Yo mando. Rafa, ¿tú dijiste que yo mando? No. 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 La verga. Te lo dije ya. Yo mando. Hey, magos, ¿cómo están? Espero que estén ultra, super, macro, mega, turbo, bien. Yo soy Leo y bienvenidos a un nuevo video. En caso de que no lo sepas, soy un gran fanático de Pokémon. Ahí está Pikachu. Y así. Yo últimamente estaba analizando la Pokédex. Y pensé que hay varios Pokémon que pueden relacionarse con cosas mexicanas. Yo soy mexicano. O que oficialmente están inspirados en cosas que tienen que ver con México. Güey, o sea, yo me creen que eran 150. Ah, no, 151. Porque luego no cuentan a Mew. Pero, o sea, qué oso, qué mal que no cuentan a Mew. Se ve que no saben. ¡Pues no, cabrón! Actualmente hay 721 Pokémon. Y pues bueno, vamos a empezar con este listado. Y quiero anticipar que hay algunas menciones honoríficas o especiales que... Pues no tienen tanto que ver, pero pues como me encanta el mame. Y soy el maquinista del tren del mame en esta ocasión. Pues los metí porque se me da la puta gana. ¡Woo! Así que... Comencemos. En México hay unas personas que se hacen llamar diputados y senadores. Políticos principalmente. Y encontré el Pokémon perfecto que describe a estas personas. O que las iguala, las empata. ¡RATICATE! Porque sí. ¡RATICATE! Porque ratas. En caso de que no lo sepan, en México se les dice ratas a los ladrones. Esta es una de las menciones especiales que les comenté anteriormente. Machoke y Machamp. Realmente están un poquito más inspirados en luchadores récord romanos o luchadores de Estados Unidos. Pero al final de cuentas es lucha libre y en México la lucha libre es algo... muy... popular. El siguiente Pokémon también es una mención honorífica. EXECUTE. Son huevos encabronados. ¿Por qué? Porque los mexicanos tenemos... Un par muy bien puestos. ¿Por qué? Porque México. El siguiente Pokémon es legendario. Emplumado. Volador. De fuego. ¡Oh! Se supone que este es el Pokémon arco iris y tiene los colores de arco iris. Pero no es cierto, no es cierto, Nintendo. El color de su plumaje es verde, blanco y rojo. Como la bandera de México. O de Italia. Pero México suma los putos amos. ¡Viva México, chingado! Pero algo que sí es muy cierto es que Ho deja un rastro de arco iris cuando pasa volando. Como cualquier Neon Cat en cualquier sábado por la noche. El siguiente Pokémon es algo oficial dicho por Nintendo. Y Game Freak, que son los encabezados de distribuir y crear todo ese pedo de Pokémon. Este es un inicial de agua de la tercera generación. La cadena evolutiva de Mudkip. Mudkip, 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 Mudkip y... ¿Cómo se ve el último? Swampert. Ok. Mudkip, Mudkip y Swampert. ¡Oh! ¡Mírenlo! ¡Qué bonito su carita de imbécil! Están inspirados en un anfibio mexicano llamado Ajolote. O antiguamente conocido como Ajalotu. Axalotu. ¡Axalotu! ¡Lotu! 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 El siguiente Pokémon se llama Ludicolo. Es una especie de fusión entre un pato y una piña. ¡Qué chingada madre, güey! El que diseño esto que seguramente fue el japonesito Ken Tsujimori. ¡Innalo Kokaina por el reto! Sí, tiene su sombrero como de charro. Como su sombrero mexicano. Y está bailando y parece una piña piñata. Piña piñata, me quedo de dar cuenta. ¡I mind blow! Ludicolo, Ludicolo. ¡Pup! El siguiente Pokémon, esta también oficialmente aceptado. Un Pokémon legendario de los más chingones que hay. Tipo Dragón y Volador. Rayquisha o Rayquaza. Está inspirado en un dios de las culturas antiguas prehispánicas de México. ¡Qetzalcoatl! O la serpiente empina... ¡Empina! ¡La serpiente empinada, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Para que se la coja. ¡La serpiente emplumada! ¡Play y amo de los cielos! Como Rayquisha en los videojuegos de la tercera generación de Pokémon. El siguiente es Maractus. Un Pokémon tipo planta que está... Bueno, su nombre lo dice. Maractus de maracas. Y en el anime sale moviendo los bracitos que suenan como maracas. Y suenan como... Y también agarran maracas de verdad y las tocan porque son los putísimos amos. Y aparte son Cactus. Que están en los desiertos del norte de México. El siguiente es Mame Mío para variar. Se llama Arkeops. Es un Pokémon antiguo que revives de un fósil en la quinta generación. Y parece una puta piñata, güey. Eh, díganme, díganme si no parece una putísima piñata para que le peguen y te salgan dulces. O tequila. Y ese es el mejor y es mi favorito. Jolucha. Que su nombre es como la combinación de un halcón y Lucha de Lucha Libra. O que debería ser un águila. Pero bueno, ya saben que les vale madre. Está inspirado totalmente en un luchador pájaro humanoide. Y su cabecita parece una máscara de luchador. Me gusta la palabra lucha y luchador por lo que pueden ver. Jolucha se parece un poquito a los guerreros águila de hace muchísimo. Y aparte su plumaje sí es oficialmente del color de la bandera mexicana. Si te gustó el video, no olvides darle like, manita arriba o manita abajo si no te gustó. Porque así yo sé que te están gustando y que no. Valga la redundancia. Este es mi Twitter para que me puedas seguir porque es la red social en la que estoy más activo. Esta es mi página de Facebook para que vayas y le des like. Por aquí te dejo mi Instagram para que entres y le des like a mis fotografías. Si quieres ver más videos míos, no olvides suscribirte porque todo es muy bonito. Y si te suscribes vas a ser más guapo de lo que ya eres todavía al ver este video. Voy a echarme un traguito de tequila en su honor porque no hay nada más mexicano que el tequila. O los tacos, pero no tengo tacos, tengo tequila. ¡Chao!